La mayoría de los habitantes de Venezuela se van a dormir con hambre debido a la crisis alimentaria que enfrenta el país a causa de la hiperinflación y la severa recesión. La encuesta nacional de condiciones de vida de la población venezolana del 2017, llevada a cabo por investigadores de tres de las universidades más importantes del país, reveló que los venezolanos están perdiendo peso y sufren de hambre a medida que el problema de la escasez de alimento se agudiza. Los paquetes de comida vendidos por el gobierno llegan sólo a la tercera parte de la población y un alarmante 64,3% de los ciudadanos encuestados aseguraron que perdieron alrededor de 25 libras el año pasado. Aún peor, la encuesta reveló que el 87% de los venezolanos viven actualmente en la pobreza, traducido por Carmen Orozco.